Yo soy envidioso, me atraso, y yo no creo en los fracasos Tú crees que yo estoy pa' buscar un caso Pero si hay un guía, te equivocas, ya te estás con mi vida Aún un niño se convierte en suicida Y que me juzguen todo se hace Que me maten, que me meten con el sol A ver, a ver, a ver, a ti, en la vida, como usted Me quise duro de que solo va a ser un papel Así en la calle, que se viene en tu nuestra casa Me ponen y me espera, que así no se despare Me ponen a la mitad, las fuerzas a cristales Me ponen mucho vento grande, no va a que no vayas A la hora de la vuelta, tú sabes quién es que me pago Quienes son los culos, quienes son tus hermanos Quienes no me fallan, quienes son los gusanos Y de arriba, por el mar, y que me pago, me pago Y de arriba, y sencillamente, el cambio Mi gente, espere la película para este de barrio A ver, por la gente de La Cosa que va a estar ahí estrada Saludos a la gente que va a estar conmigo Saludos para el corazón, tú sabes cómo es, a fuego Saludos a toda la gente, y en un nube, pero a eso Tú sabes cómo es, ¡jula! ¡Arriba los papis! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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